Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente aquí en Mapper Story 2 Vamos a seguir con las quests principales de este juego Nos habíamos quedado anteriormente en hablar con dos NPCs He estado avanzando un poco los quests, ya que ya quiero llegar a ser level 50 Y como las quests dan bastante experiencia, es por eso que he estado avanzando allí por mi cuenta Así que, perdonen por eso Pero bueno, no he avanzado tanto, tan solo habrá sido unos 4 quests Hemos entrado a una especie de templo Y luego hemos matado solamente a este boss que se encuentra aquí tirado A Wolfhair, que en español quiere decir corazón de lobo Tan solo lo hemos matado y nos hemos quedado aquí Ya hemos hablado con este NPC en Amit Y nos manda a hablar con Thunder que se encuentra en el hospital Así que, vamos a seguir con las quests principales Gente, ¿qué nos depara este episodio? ¡Vamos allá! Bueno gente, aquí estamos ya con Thunder Vamos a ver, como les digo, qué nos depara este episodio Este... El corazón del lobo lo tenía allí secuestrado y lo dejó herido Así que vamos a ver, qué nos dice aquí Thunder Vamos a darle Next Next, aquí también se encuentra Tina Bueno, nos da 460.000 de experiencia Como les digo, las quests nos dan bastante experiencia Es por eso que me ha adelantado un poco allí con las quests Porque ya quiero ser level 50 Bueno, ahí completamos Vamos a darle Next nuevamente a ver qué nos dice Hasta ahí están hablando bastante Tan solo yo voy a dar Next, Next Porque como les digo, no... No entiendo tanto el inglés Bueno, el último nos dijo que gracias Y vamos a salir de aquí De este pequeño hospital Ahora nos dice que tenemos que hablar con otro NPC Vamos rápido, rápido A subir por aquí Vamos a usar esta montura Aunque sube más lento Pero bueno Y listo, vamos a entrar aquí a esta pequeña casa O es una pequeña... Una cueva, un templo Ah, regresamos aquí donde habíamos empezado Vamos a hablar con Namit nuevamente Vamos a completar Nos da 460.000 de experiencia Ya estamos level 37 Vamos a hablar ahora Este, con otro... Con otro NPC Vamos a bajar rápidamente Vamos a entrar aquí Vamos a ver qué se encuentra aquí Acá tenemos nuevamente a Namit Next, Next Y completamos Nos da 460.000 de experiencia Genial Nos vamos a teletransportar A otro mapa Ahora tenemos que agarrar estas cositas creo Porque aquí nos sale el simbolito del rombo este Ah, tenemos que agarrar 5 creo Vamos a ver Va 2 Aquí hay como una especie de dinamita Que va a reventar creo Nos falta 1 Y listo Ahora tan solo tenemos que regresar Es este Son este Agua creo Y ahora tenemos que matar A estos bichos de aquí Por cierto ya gané una habilidad Que es la de aquí La de Shiltos Es una especie de escudo Que lo tiramos Listo, hay que matar A estos bichos de aquí también Estos chamanes Y a ver donde nos lleva la flecha Voy a curarme Porque me han bajado allí vida Esa especie Eso es de lava Así que no Quería cruzar por ahí Pero me va a bajar bastante vida Vamos a bajar por aquí Ya, acá tenemos que matar a estos escorpiones Me he dado la vuelta ya que no quiero perder vida Aunque no perdemos tanta vida Así que no hay que exagerar Además he encontrado aquí a un paso No sé por qué he ido para arriba Pero bueno Vamos a tener que Acá ya respawnió el Me bajó bastante Pensé que no me iba a bajar tanto la lava Pero bueno Ya respawnió este escorpión de aquí Voy a matarlo Estos escorpiones planteados Voy al Divine Strike Y el escudo Bueno, el escudo lo tengo que levear El Divine Strike ya lo voy a levear a level 10 Para que haga más daño Listo Voy a respawniarlos de aquí Voy a matarlos rápidamente Ahora que nos pide Ya completamos Ahora que nos pide Bueno, yo voy a seguir la flecha Bueno, vamos a ir aquí a este lugar Ya completamos este Matando los escorpiones esos Y bueno, llevamos otro mapa Se abrió otro Este transporte de taxi Para poder viajar aquí Bueno, vamos a seguir la flecha Dice Get flaming manes For flaming man dead Bueno, vamos a ir a otro mapa Y bueno, nos lleva acá Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Aquí nos lleva La flecha nos llevó aquí Así que ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a ver Acá hay una especie de De binoculares Para ganar experiencia Así que vamos a agarrar esto Para ganar más experiencia de paso Listo Ahora nos dice Get flaming From flaming river And windstone ravine Joder, joder Me caí en la lava Vamos a seguir solamente la flecha Vamos a ver Ya nos falta poco Ah, tenemos que matar Esta especie de ¿Qué son estos? Son una especie de Jabalíes No estoy seguro Pero bueno Tenemos que matarlos Hay que encontrar más Aunque esos Van a Van a Respawnear rápido Ya saben que este juego Respawnean rápido Todos los bichos No, no Arriba Si voy arriba No hay nada Hay que esperar Solamente Respawnear De nuevo Aquí Estos bichos De aquí A ver Vamos a ver Si acá hay más Bueno Aquí no hay nada Ya Están estas plantas Solamente Acá hay unas Cobras Joder Espero que respawneen Que respawneen Rápido Bueno No Todavía no respawnean Joder Donde Hay más De esos Jabalíes En Chiquitos Oh no No quiero abandonar Ya no aparecieron Nos jodimos Tenemos que encontrar Más de esos Pero aquí No hay Vamos a ver Donde hay más Ya no aparecen Más Ya no hay nada Más Ya no Ya no Ya no respawnean Los que estaban aquí Qué raro Gente voy a hacer Un pequeño corte Y Les aviso Si es que Donde están Esos bichos Porque Estamos perdiendo Acá tiempo Así que Nos vemos en un ratito Solamente Bueno gente Ya He estado esperando Aquí Un buen tiempo Habrá sido Unos dos minutos Y nuevamente Han respawneado Estos pequeños Como les digo Jabalíos O son una especie De dragones Y bueno Ya aparecieron Así que vamos a seguir Con la quest Estaba buscando Por ahí Pero no No encontraba Ni uno de esos Pero bueno Ya está Vamos a completar La quest Aunque lo podemos Teletransportar Listo Wow Se encuentra allá Está demasiado lejos Vamos a usar la montura De aquí Para volar Rápido 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 Listo Acá está Listo Vamos a hablar Aquí de nuevo Con Namit Vamos a ver Next Nos da 874.000 Wow Espero que Lleguemos al level Este 38 Y nuevamente Nos vamos a Teletransportar Pero primero Vamos a ver Que nos da 97 Este nos da 91 Pero por ahora No lo voy a Usar Lo voy a dejar Allí Vamos Tenemos que De transportarnos Sale la F No, no No tenemos Que hablar Tenemos que Ir No sé Ahí estaba Un poco Buje No salía Para poder De transportarnos Pero bueno Ya está Ahora vamos a Hablar aquí Con Rakael Es una Bruja Vamos a Le Next 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 Nos da 460.000 De experiencia Genial Y listo Vamos a Hablar Con otro NPC Estos son Este Son Pandas Vamos Vamos a Hablar Vamos a Ver Donde Está El NPC Se Encuentra Aquí Tenemos Que Ir A Otro Mapa Todavía No estamos En No he Entrado A Una Mazmorra Desde 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 un Buen Tiempo Acá Acá Hay Una Mazmorra Así que Espero Que Entremos Allí Vamos A ver No salió Este minijuego Pero En esta Ocasión No Bueno Vamos a Entrar A Otro Mapa Estos Son Unicornios Unicornios Tóxicos Y Vamos A Hablar Con Un Unicornio Que Es Llamado Corny Voy A Matar Este Unicornio Que Taque Joder Son Level 34 Ya Son Bastante Fuertes Muérete Muérete De Una Vez Listo Vamos A Encerrar Esto Voy A Hablar Aquí Con Corny Cuanta Experiencia Nos Vas A Dar 460 Mil Nada Mal Y Aceptamos Ahora Tenemos Que Coleccionar Creo De Estos De Aquí De Los Unicornios Tóxicos Unos Ítens Hay Hay Juntarlos Para Poder Matarlos Más Rápido Voy A Meter Aquí El Divine Strike Wow Están Duracell Estos Voy A curarme Ah Este Tenemos Que Convertirlos Sacarlos De Su Maldad Se Podría Decir Y Convertirlos En Unicornios Buenos Vamos Vamos Meter El Divine Strike Joder Me Quedo Sin Mana Rápidamente Joder Este Esto Es Esto Es Una Especie De De Sapo Listo Muerto Donde Más Unicornios Tóxicos Hay Aquí Hay Más Wow Están Separados Así que Juntarlos Oh Están Demasiado Fuertes No se Mueren Así Nomás Voy a Meter El Divine Strike Listo Tan Solo Nos Quedan Dos Más Donde Hay Aquí No Hay Nada Y Acá Acabamos Hay que Juntar A todos Los Bichos De una Vez Por Todas Wow Para Como Se Vino El De Estaba Al Otro Lado Voy a Activar La Defensa Wow Bastante Vida Me Quitaron Listo Muéranse Muéranse Una Vez Y Listo Completamos Me Me Bajaron Bastante Vida Vamos A Hablar Con Corny Cuántas Experiencias Nos Vas A Dar 874 Mil Y Unas Botas Genial Y Ahora Nos Vamos A Transportar A Otro Lugar Creo Que Vamos A Regresar De Nuevo A Donde Iniciamos Si De Nuevo Vamos Usar La Montura Voladora Rápido Rápido Sube Vamos A Hablar Con Namit Nuevamente Bueno Ya no Quiere Subir La Montura Vamos A Subir Por Acá Por La Escalera Listo Nuevo Mail Ha Acabado A Quitar Esto Ah Verdad Nos Dio Un No Nuestra Botas No Da Más Voy A Reclamar Esto Rápidamente Ya Completé Eso Del Punky Así Que Normal No Se Que Por La Pura Ya No Sirve Para Nada Vamos A Hablar Con Namit Nuevamente 742 Mil De Experiencia Genial Llevamos 53% Vamos A Va a Ser Una Especie De Ritual Creo Que Leído Ajá Creo Que Va A Revivir Al Este Es El Corazón De Lobo Como Es El Personaje Creo Que Le Está Devolviendo El Alma Si Bueno Voy Voy a Pasar La Escena Creo Que Lo Revivió Y Aunque No 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 Lo Revivido Tan Solo El Alma Así Que Vamos A Hablar Nuevamente Con Amit 974 Mil Casi Un Millón Genial Vamos A Ver Este Espada Y Este Escudo Creo Que Ya Las Voy A Cambiar Porque Me Da Más Creo La Espada Que Me Ha Dado Ella Voy a Darle Ahí Y Si Me Da 378 El Escudo También Así Que Esto Lo Voy a Dejar Aquí Para Poder Desmantelarlo Y Para Ganar Este Los Cristales Estos Como Se Laman Los Cristales Onyx Saben Que Desmantelando Los Items Se Consigue ¿Dónde Vamos A Ir Vamos A La Montura Para Ir Rápidamente Me Tiro Me Baje Bastante Vida Allí Me Voy A Curar Vamos A A Otro Mapa Ah No Vamos Entrar Aquí Acá Hay Un Globo Que Tiene Una Quest Diaria Kaveki Listo Entramos Aquí Al Templo Vamos A Entrar Aquí Y Hemos Entrado A Otro Otro Mapa Otro Lugar Vamos Al Escape Y Allí Aparecieron Acá Enemigos Vamos a matarlos Rápidamente No puedo alejar La pantalla Sencilla Vamos a matarlos Rápidamente Estos Bichitos Que están Que joden Rápido Rápido Muéranse Una vez Listo Espera Dice Vamos a ver Este es el El bosque Apareció En una de las Mamorres Anteriores De los episodios Anteriores Allí Creo que está Controlando Un golem Ah Es un golem Nuevamente Nos ha aparecido Más bichos Vamos a matarlos Así La cámara Está Mejor Con el Divine Strike Nomás hay que matarlos Más rápido El Divine Strike Lo quiero llegar A level 10 Porque Hace bastante Daño Esta Esta habilidad Listo A ver si es que Nos va a enviar Más bichos Para matarlos O nos va a enviar El golem Wow Nos ha enviado Golem Tener cuidado 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 Esos golem Están que cargan Una Una Voy a contar Que no es No es tonen Están cargando Una especie de habilidad Quitan bastante Voy a poner La protección Esta Voy a cubrirme No sé Si eso Estoneará Pero bueno Por ser caso Hay que evitarlo Voy a curar Nuevamente Joder Golem De miércoles Voy a traer el escudo Voy a cubrir Aunque acá La habilidad De la Q Lo tengo que Llegar a level 10 Para Que el daño Reduzca Para que el daño Se reduzca Bastante Bueno Ya se van a morir Los dos golem Y listo Me estaba jodiendo Muchísimo Esos Esos dos monstruos Y aquí Ahora vamos a pelear Contigo Porque ya En la mazmorra Anterior Se fue No le voy a dar escape A ver si es que De una vez Ya quiero matarlo Este bicho Creo que sí No Pero Evagor No era nuestro Compañero Qué raro Lo ha controlado Lo ha controlado Creo Evagor Era nuestro Compañero Creo Bueno Hay que matarlo Ya que Nos está atacando Hay que reventarlo Vamos a meterle De nuevo Aquí El Divine Strike Ya cargó El escudo El Chief Vamos a curar No me detengo El Divine Strike Y se murió Listo Porque Evagor era bueno O era otro NPC No estoy seguro Tú eres un idiota Pero bueno Creo que lo estaba Controlando Este Perion Se llama El boss De hace rato Que ha salido Vamos a pasar De la escena A ver Nuevamente Vamos a entrar acá Vamos a conversar Nuevamente Con Amit Creo Si vamos a hablar Con Amit Acá Este El corazón De lobo Si es tirado Ahí Vamos a hablar A ver cuánta experiencia Nos va a dar Espero que 900.000 Exacto 974.000 Next Next Y aceptamos Nos da 742.000 De nuevo Gratis Y listo Ya vamos a llegar A level 38 Nos pide Este Hablar Con otro NPC Creo que con Perion Con el Malo Pero bueno Lo voy a dejar Este episodio Hasta aquí Gente Espero que Les haya gustado Como siempre Y Ya saben Este Suscríbanse Y activen la campana Para que cada vez Que yo suba Un video De este juego Les pueda avisar También Voy a tratar De hacer Otras guías Ya he hecho La guía De encantamiento Y la guía De música Quiero traerles Otras guías Sobre caza Sobre también Este Life skill También Las cosas Que se pueden crear Sobre también Sobre pesca Sobre minería Voy a investigar Por allí Voy a sacar Información Y voy a compartirlo Con ustedes También Los lugares De farmeo Para sacar oro Y muchas cosas Más Por allí Y bueno Regálenme también Por ahí Un like Gente Para subir Poco a poco Con el canal Ya saben También Si les interesa Este Hero of the Storm Ahí les dejo Abajo En la descripción Unos episodios De ese juego Es free to play Es un MOBA Así como Loli Dota Así que Si les interesa Allí les voy a dejar Algunos episodios Y también voy a traer Pronto ya Otros juegos Este Espero que también Los disfruten Esos juegos Y listo Nos vemos en Un próximo episodio De Mapper Story 2 Gracias Chau chau